Ahí le va esa canción, ahí le va, grábale, grábale papayra Vamos a bailarla, que nadie se quede sentado, parado, aguitado, todo mundo arriba Así es que, grábale República Sonidera TV Vamos a bailarla, ya llegamos, que se llame la rueda de Esther Que se llame la rueda de Esther Venga ese sabor Ya llegamos, en el cielo de estrellas, en la tierra mujeres bellas Para ti la hermana es hermosa, para Montserrat Hoy con sonido pirata, desde Zacatec, por Tlaxcala Solo quiero bailar contigo Ya llegó la comisión organizadora, para Agüita, para Clani y el Popo Yo Para Victoria, toda la vida Con los saludos en el sonido Ya llegaron los pochos de antaño El Freddy y Jesse, para mi caladito Chimino Siempre siguiendo la huella de sonido pirata Allá la vega Nevadas Muy nomás Sabroso, para Micheladas El famoso Gandayín Y los hermanos Castro Vamos a bailarla Ya nos acompaña la gente de Sonido Exterminador Baila el sonido de los Zacateco Para Leila y Ploma Cruz Todos los insincerados de su deber Zacateco Ya nos acompaña para pollos asados En el barrio chino En Lexo Allá de la Victoria Hidalgo Eh, 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 eh Hoy nomás ¿Dónde anda mi Jaimito, compadre? Para el sonido guapachoso República Sonidera TV Y hace con nosotros Allá, pa' acá Allá, pa' acá Venga ese sabor Ya nos acompaña, sí señor Para el Puma TV Las cámaras del Puma TV Eh, 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 eh Allá, pa' acá Allá, pa' acá Venga ese sabor Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Y toda la bandera Cumbiamela sonidera Vamos a bailarla República Sonidera TV Y Sonido Pirata Pa' allá Y todos los sonideros de corazón Todos los sonideros de corazón Cumbia Hoy nomás Ahí mi bocho Que baila el bocho Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Mira nomás El famoso licenciado del amor, Charlie Romero Allá en el abacho Ya llegamos Con los saludos en el sonido Cambiando el piratín bailarín Y gata, y gata Bueno más Los niños que se bajen de ahí por favor Porque hay electricidad No se me vaya la que da chamuscados Grábale de ser Grábale de ser Ya llegó el licenciado del amor El licenciado de la mordida Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Y todo se mira Yo le voy a hacer un video Bueno más Niña de los males Todo mundo arriba Ándale Alejandro Ahí te va papá Arréglate la zambuesana Alejandro Niña de los males Niña de los males Alejandro República Sonidera TV El gato ya está calma Arizona ya está calma Maracuña ya está calma Maracuña ya está calma No 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 Gracias.